Nunca eres, nunca eres, pero que cuchera eres Quien te veo tan complante, cura que tu levante Y a la hora de la verdad, mi cunipa no te atreves Eres tremenda mamita, guapa y coqueta por demás Tu impresionante figura, tu embriagadora dulzura Hacen de ti una belleza y una diosa sin igual Pero te gusta jugar con los hombres y arrebatarlos con tu belleza Con tu carrita de coqueta, los ilusionas y después te vas Porque te gusta jugar a los hombres Y cuando te piden un poco de amor, te vas, te vas y le dices adiós Dóndete el amor que me juraste, un amor de pecho que me dan al mancharte Dóndete el amor que tú has vencido con tu carita de fuego, burladora de sentidos A la hora de la verdad, no te atreves porque mi cunipa Nunca eres, nunca eres, pero que cuchera eres Quien te veo tan complante, cura que tu levante Y a la hora de la verdad, ni cunipa no te atreves Eres cunipa, tu querás con los hombres, no te duela Eres tremenda mamita, guapa y coqueta por demás Con los hombres no se juega Porque vas a coger una pena Con los hombres no se juega Eres impresionante como el anilo Pero ven como una pantera Con los hombres no se juega Con los hombres no se juega Con los hombres no se juega Porque me juraste a algunos Porque al techo se gritan Todos al marcharse Con los hombres no se juega Hazme, María Niña, conmigo no quiero asunto Tampoco, tampoco quiero asunto Este año vengo puqueriando, puqueriando Esos rusos se llaman Kukorowski Kukorowski Mi punitua puchera Con los hombres no se juega Con los hombres no se juega Porque tú me has ofrecido Con tu carita de pala burladora De sentidos Mi punitua puchera Con los hombres no se juega Pero que tú quiera, que se va a bailar, pero que tú quiera, que se ve a gozar Mi funifá, tú quiera, con los hombres no se juega Y ahora de la verdad, tú quiera, tú eres mi funifá, mi funifá Mi funifá, tú quiera, con los hombres no se juega Bueno mami, como te dije al principio, contigo no quiero a fondo Porque la verdad tú no es lo que yo creía